¿Cómo andan gente? Y sean bienvenidos a una nueva edición de Zona Rural. Bueno gente, como ven nos levantamos en una hermosa, pero muy hermosa mañana la verdad, que muy hermosa mañana, no hace frío. O sea, yo tengo esto camperón y esa campera y todo esto porque, bueno, recién me levanto y cuando recién me levanto tiene frío. Bueno, yo de mi parte yo tengo frío cuando recién me levanto. Pero bueno gente, nos levantamos en una hermosa mañana la verdad, para la gente que nos sigue en Instagram, saben que, como le había dicho, estoy aislado en mi casa, ¿no? Voy a caminar un rato porque la verdad que ya estoy re aburrido de estar acá. Como les dije, vamos a hacer una buena receta de cómo hacer un buen escabeche de carpincha. Así que nada gente, estamos acá, ya estoy re aburrido, la verdad que estoy re aburrido. Estoy acá con la salchicha, ya pronto se va a venir un video con estos perros, se va a venir un videazo, lo voy a llevar al campo a cazar y ver qué onda. Pero bueno gente, en un rato ya empezamos, recién me levanto, déjenme desayunar aunque sea un ratito. Desayuno y ya arrancamos con este buen escabeche, que la vamos a romper muchachos. Mirá, desayuná tranquilo, y los dejo con el video. ¿Qué hiciste Blas? ¿Qué trajiste Blas? ¿Cómo vas a traer eso? Bueno gente, acá está el carpincho para hacer el escabeche ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner todo el carpincho acá adentro, de una olla, como ven ahí. Vamos a echar una taza de vinagre de alcohol, como ven acá. Se lo echamos ahí. Eso de vinagre. Y después, agua hasta que lo tape al carpincho. Agua. Ahí ya lo tapó, como ven en pantalla. ¿Qué hacemos ahora? Yo le voy a echar un puñadito de sal entrefina. Como ven ahí, sal entrefina. Y ahora, vamos a buscar lo más importante. ¿Qué pasa, bolita? Vamos a buscar dos o tres hojitas de laurel. Ya lleva cinco. Le ponemos la hojita de laurel que yo le fui a buscar. Ponemos a hervir esto durante, no sé, una hora, una hora y media. Depende, cuando ya se vaya desarmando de la carne, ahí ya está. Pero bueno gente, vamos a ver cuánto lo lleva. Lo que sí, siempre, a hervir esto, fuego mínimo, digamos. Así que nada gente, miren. Fuego mínimo, mandamos a hervir esto y lo dejamos ahí. Le mandamos la tapa y lo que sí, lo dejamos un poco así abierto para que no se rebalse. En una hora, una hora y media, todo, depende de cuánto lo lleve. Nos vemos. Bueno gente, después de casi dos horas y media, tres, lo dejé hirviendo mientras yo me fui a hacer unas par de cosas que tenía que hacer. Me fui a hacer el hisopado, el que te dan rápido, por suerte me dio negativo. Pero ya estamos, estamos de 10. Así que nada gente, ¿qué le iba a decir? Ya saqué la carne y todo, ahora ya empezamos a cortar la verdura y todo. Bueno gente, lo que voy a usar para este escabeche va a ser unos dientecitos de ajo, dos cebollas, tres zanahorias, pimiento. Creo que no lo voy a usar a todo, pero poned que voy a usar el rojo, el verde y este chiquitito que está acá. Voy a usar cebolla de verdeo. Y creo que eso es todo lo que voy a usar para este hermoso escabeche. Vamos a empezar por la cebolla. A la cebolla no la vamos a cortar como todos los videos anteriores que la cortábamos bien chiquitito. Esta vez a la cebolla la vamos a cortar así gente, miren. Así nomás la vamos a cortar gente. Así es como la únicamente la vamos a cortar. Bueno, apenas termine de cortar toda la cebolla, le voy a ir mostrando cómo va quedando todo esto. Bueno gente, como ven ya terminé de cortar toda la cebolla. Ahora la pasamos acá. Ya corté el pimiento así. Ahora, el pimiento lo vamos a cortar de esta forma. Y si ven que le queda muy grande, lo podemos cortar en dos o en tres. Yo en este caso, como es medio chiquito, lo voy a cortar en dos. Y queda así, ¿ves? Y así con todos los pimientos. Nada gente, cuando termine, le voy mostrando cómo quedó. Gente, ya terminé todo el pimiento cortarlo y pasarlo ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a cortar la zanahoria? Fácil, rodajita. Así quedó. Todas rodajitas. Gente, ahora vamos con la cebolla de verdeo. Fácil y sencillo. Esto, casi mucho no lo usan las comidas. Lo que me importa más es... Este lo cortamos así, rodajitas. Fácil y sencillo, ¿viste? Bueno gente, como ven ahí, ya terminé de cortar todo. La cebolla, el pimiento, la cebolla de verdeo y la zanahoria. Esto es todo lo que corté, gente. ¿Ven? Ahora vamos a buscar unas hojitas de laurel para meterlo a esto. Y ya empezamos a hacer todas las cosas, gente. Bueno gente, ¿qué vamos a hacer con el carpincho? Bueno, acá está la hoja de laurel que le dije que iba a buscar. Lo cortamos en pedacitos. Uy, se desarma solo, güey. Lo cortamos en pedacitos. Así que nada, gente. Apenas termine de cortar todo el carpincho, le voy mostrando cómo quedó. Y nada, después ya falta cocinar. Y ya está. Ya estamos. Bueno gente, como ven, ya cortamos todo el carpincho y todas las verduras. ¿Qué es lo único que falta? Cocinar. Acá voy por lo de cabecita de ajo, me había olvidado. Solamente voy a usar 5 dientecitos de ajo. El ajo lo corto así, solamente para darle un poco más de gusto a todo esto. Apenas puedo usar la cocina, ya empiezo a cocinar y miren cómo va quedando todo esto. Busque, Reina. Busque. Busque. Vení, Blas. Vení. Vení. Dale. Vení, dale. Tráemelo. Bueno gente, como ven, ahí puse a calentar el aceite de a poquito. Va, tiene agua, por eso sale vapor. Puse a calentar la olla. Pongo un poco de aceite ahí, como ven. Y ahora ya empezamos a hacer las verduras. Bueno gente, como ven, ya está calentito. Ahora le mandamos todas las verduras. Ahora le mandamos las hojitas de laurel, que yo le había buscado. Bueno gente, como ven, ya he hecho pimienta blanca. Ahora le echamos un condimento para carne y condimento para aves. Voy a poner la marija acá al lado. Ahora sí, revolvemos. Y nada gente, apenas la cebolla nos quede transparente, ahí es cuando ya está. Lo tapamos y dejamos que se cocine solo. Gente, lo que me había olvidado de echarle también, mientras la cebolla y todo eso se va cocinando. Pero como les dije siempre, no se tienen que olvidar nunca de la sal. Le voy a echar un puñadito de sal. Revolvemos. Y como les dije, hasta que la cebolla esté media transparente, ahí cocinamos, hasta ahí cocinamos. Ahora van a ir viendo igual en pantalla. Le mandamos el ajo. Revolvemos un poquito más. Y dejamos que se siga cocinando solo. Bueno gente, después de un ratito la cebolla ya se fue poniendo como yo quería. Como ven ahí. ¿Qué hacemos ahora? Le mandamos todo el carpincho. Después de que le mandamos el carpincho, ¿qué hacemos? Le ponemos vinagre. Una taza y media de vinagre. Una taza y media de vinagre. Le ponemos una taza de aceite. Yo en este caso voy a usar vinagre de alcohol. Y una taza de aceite de girasol. Una taza de aceite de girasol. Y una taza de agua. Y una taza de agua. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Revolvemos todo. Cosa que tape todo bien. Como ven en pantalla. Y ahora lo dejamos. 30, 35 minutos que se cocine a tapa cerrada. Y ya está listo nuestro cabeche. Bueno gente, después ya de 35 minutos. Vamos a ver cómo va quedando este cabeche. Oh, la verdad que tiene un olorcito tan rico. Y miren, miren gente. 10 puntos, la verdad 10 puntos. Así que nada gente. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Después ya de 35 minutos cocinando. Lo apagamos. Revolvemos un poquito más. Y ahora dejamos que se enfríe. Puede llevar mucho tiempo. Yo lo voy a dejar hasta la noche. Enfriando y después ya lo voy a pasar. Después van a ver en el video. Pero yo lo voy a dejar que se enfríe. Bueno gente. Así fue lo que quedó. La verdad que tiene un olorcito gente. Muy rico. Muy rico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el cabeche adentro de un frasco. Así como estoy haciendo yo. Ponemos el cabeche adentro de los frascos. Siempre tiene que quedar. Así miren. Tiene que quedar un poco de aceite arriba. Así como están viendo acá. Así tiene que quedar. Si o si gente. Esto lo tapamos. Lo dejamos hasta mañana y mañana lo probamos. Y mañana le pruebo el gusto. Pero la verdad gente. Un espectáculo como quedó. Muy rico la verdad. Ahí se ve mejor. Las verduras. Hay carne. Todo. Nos vemos mañana cuando me levante. Y probamos este rico cabeche. Bueno gente. Como ven. Esto fue lo que quedó. La verdad gente. Qué rico que se ve. Qué rico que se ve. Así que nada gente. Como le dije. Lo voy a guardar en la heladera. Y mañana cuando me levante. Probamos esto. Pero tiene una pinta loco. Qué buena gente. Recién me levanto. Recién estoy despejándome bien. Así que nada gente. Qué lindo día que hace hoy la verdad. Qué muy hermoso. No hace ni frío. Está lindo. Está muy lindo. En serio. Un sábado precioso. Me despejo un poquitito más. Y arrancamos a probar este buen escabeche. A este está para hacerlo a la parrilla. No sé qué dicen ustedes. Anda cala. Ya pasa cala. Venga ya. Blas. Blas. Vení. Vení bonito. Vení. Vení. Que falla. Bueno hey. Llegó la hora de la verdad. En todo esto. Vamos a hacer. Vamos a probar. El escabeche que dice. Uy. Tiene un olorcito. Uy. Mat. Así que nada gente. Vamos a probar. Este rico escabeche. No tiene sentido. Muy rico. Pero muy rico. En serio. Bien. Ya saben. Si les gustó el video. No se olviden de suscribirse. Darle like. Y comentar. Que nosotros. Y vamos a estar diciendo. Me voy con el último bocado. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!